... Rechazó Russo, el toque de Burruchaga, enganchó Bocchini, lo marca Trejo. Fue a buscar la pelota Russo y le coge a Hernández. Anticipó Russo. Troviario en el contraataque. Bocchini no llegó, sí lo hizo España. Ahora recupera... Negrete. Negrete, sigue en el paraboi. Russo. Tocó Ponce. Russo. Girarte. Tocó Russo. Trocero, Ponce, para Russo. España. En once minutos del primer tiempo, cero a cero el partido. Argentina-México en el estadio de Pélez Árfil. Le quitó Negrete. Tocó Russo. Hernández. Russo. Con falta. Voy. Burruchaga. Russo. Sigue Russo. Buena jugada. Sigue Russo. El garré. Gareca. Russo. En la espalda de Burruchaga. España. Primero Russo. Con vehemencia. Russo. Ponce. No pudo Russo. Sí, Aguirre. Bocchini. Russo. Pasó por detrás. Por la espalda de Burruchaga. Amador. Russo. Trocero. Troviani. Russo. Ponce. Le quitó Aguirre. Mal el pase de Negrete. Russo. Se está yendo Gareca. Para Negrete. Russo. Aguirre. Russo. Robó. Muñoz. Russo. Muñoz. Perdió. Bocchini. Russo. El jugador de Argentina. Russo. Para Bocchini. Voy. España. Sigue España. El cordobés. El cordobés que va a jugar esta noche de diciembre. Russo. Barbosa. Bocchini. Searte. Camino. Russo. Se había sido de España y regresaba a Padilla también. Carlos. Chusty. 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 Russo. Rechazó Kirarte. Va a buscar Flores. Había tocado Russo. Recupera Aguirre. Russo. La pelota Negrete. Russo. Garre. Russo. No. Russo. Gracias.